Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Nueva temporada de entrevistas, nuevas historias de vida que van a recorrer Radio El Libertador durante todo el año, como lo hicimos el año pasado. El año pasado creo que no repetimos ninguna entrevista o una, no me acuerdo bien. Pero bueno, todas las semanas trayendo a un personaje, a una persona pública, alguien para conocer aquí en Radio El Libertador. Como siempre en las vías de comunicación, para escucharnos, www.ellibertador.com.uy Si estás fuera de la zona, fuera de Vergara, o si estás en Vergara y querés escucharnos por internet, el www.ellibertador.com.uy Si no, también a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Hoy también el saludito para la persona que nos trajo los cuadros, Lara Campiglia, le mando el saludo a ella, que nuevamente nos regaló estos hermosos cuadros que adornan aquí los estudios de Radio El Libertador. Gracias por la atención. Y bueno, pronto vamos a tener una edad también con Lara. Y bueno, hoy entonces comenzamos una nueva temporada de entrevistas. Yo lo había anunciado dentro de febrero, dentro de los primeros días de febrero, que vamos a estar trabajando con mucha gente emprendedora este año, que vamos a buscar no solamente de Montevideo, de 33, sino de todo el país para conocer distintos emprendimientos. Hoy tengo a Viviana, con B larga, no está mal escrito, aquellos que lo ven por televisión, Viviana con B larga, Viviana Margariño, que está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Viviana? Buenos días, Carlos. Bueno, un placer estar acá. Un beso enorme a toda la gente de Vergara, de 33, de toda la República Oriental del Uruguay. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Viviana, vos me decías algo particular de tu nombre. ¿Por qué es con B larga? Sí, sí, es con B larga. Cuando me fueron a anotar, el juez dijo que Vivian va con V y Viviana con B larga. A dos veces, pero en sí somos muy pocas las que somos con B larga. A mí me dijeron, está mal escrito ese nombre. No, 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 está bien escrito, está, es con B larga. Las dos veces. Las dos veces. Exacto. Bueno, ¿dónde naciste, Viviana? Bueno, nací en Fray Marcos, un pueblo que está en el departamento de Florida. Tiene unos 2.500, 3.000 habitantes aproximadamente. Y bueno, me vine de pequeña con dos años para Montevideo, pero tengo parte de mis raíces, así que es un lugar que visito asiduamente. ¿Pero viviste mucho tiempo ahí en Florida? Y fue mi pueblo natal hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años y después vine para Montevideo, donde vivo actualmente, en el rincón de Melilla, en Melilla, que es una zona meramente rural de Montevideo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Melilla, que tiene lugares hermosos. Bueno, es conocido, ¿no? Melilla, por esos lugares. Bueno, también tuviste una pequeña formación musical, por ahí cuando eras chica, ¿no? ¿Es verdad o me equivoco? Sí, sí, sí. Estudié órgano, estudié órgano bastante tiempo. ¿La música? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Uno de los últimos exámenes de órgano, tuve el de solfeo y el último de instrumento, toqué la comparsita y fue muy lindo, fue muy lindo porque todo el mundo se puso de pie y la comparsita, un tango de excelente. Muy lindo, me gusta, me gusta mucho la música, sí. Bueno, vamos a empezar a conocerte un poquito más. Vos sos modelo, muy publicitaria, también sos, trabajas con marketing, ¿no? Y sos una emprendedora. Primero vamos a la etapa más juvenil, ¿no? De modelo. ¿Cómo llegás a trabajar en promociones y eso? ¿Cómo se da eso? Y empecé de pequeña. No, no era el mismo mundo que ahora, ¿no? No, 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 totalmente, totalmente diferente. Fue lindo, fue lindo porque estaba realizando la secundaria, terminando sexto, y vengo de una familia, dentro de todo, humilde, padres muy trabajadores, y para solventar mis gastos de estudio necesitaba trabajar, y bueno, ahí fue donde empecé a anotarme en diferentes agencias. Se me dio por ese lado, como por otros lados también que me fui anotando, y bueno, llegué a repercusiones, llegué a trabajar con Vicky Goldes, con Bacardí, con Cava en el Prado, hasta que di con Patricia Chabot, excelente persona, que ahí conocí toda la parte del mundo de los desfiles, conocí Punta del Este con ella, Conrad, actualmente el Enjoy, nos cuidaba mucho porque éramos muy jovencitas, y sí, fue muy lindo todo ese ambiente. Y bueno, una cosa te va llevando a otra, y me fui vinculando con diferentes contactos, siempre, más bien la parte eran degustaciones, eventos, y por los años, por 2001, 2002 aproximadamente, me llaman de Pils, para decirme de que era la clasificatoria mundial, Corea-Japón. 2002. 2002, y jugaba acá en el Estadio Centenario, Uruguay-Argentina. Sí, me acuerdo. Sí, qué buena está, perdimos. Sí, perdimos, perdimos. Y bueno, me llaman para decirme que tenía que entrar al estadio, vestida de moza, con la bandera de Pils. Está buenísimo. Cuando llego, está divino, pisar el césped del estadio y ver esa tribuna celeste fue precioso, fue maravilloso. Aparte, se me unieron todos los recuerdos con mi papá. Mi papá ya ha fallecido hace unos cuantos años, y íbamos mucho al estadio juntos, y pisar ahí el estadio de la cancha y ver a los jugadores fue muy lindo. Y como te digo, una cosa te va vinculando con otra. Ahí conocí gente de Tenfield, empecé a hacer eventos para Tenfield, y también conocí a gente de la Federación del Boxeo, donde hice varios eventos boxísticos. Uno de los últimos fue en la retirada de Tito Montiel. ¿En el Barche de Peñuelo no fue eso? No, en el Radisson, Victoria Plus. En el Radisson. Y peleó con el Tiburón Campos. Y bueno, está lindo, porque a mí me gustaba mucho vincularme con la gente. Ibas conociendo lugares, vas conociendo personas. Y bueno, eso vendría a ser un poquito toda la parte del ambiente, de los eventos, los desfiles en Punta del Este, que fue genial también toda esa experiencia. Y estaba bueno porque muchas cosas te pagaban también con canje. Se hacía canje con peluquerías, con el gimnasio. Pero habían eventos que estaban muy bien pagos. Claro. Estaban muy bien pagos. Me servía para solventar toda la parte de mis estudios y lo demás. Pero quizás una chiquilina en esa edad pensaba en comprarse, no sé, ropa, maquillaje. Y yo siempre lo cuento como anécdota porque, nada, uno de mis primeros sueldos fue para comprarme la mesa de granito, los marcos para mi casa, con 20 años. Como que siempre tenía, no sé, esa cabeza. Bueno, pero eso también viene un poco por cómo te criaron y la enseñanza que te buscó tu padre, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí, 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 totalmente. Unos padres muy, muy trabajadores que nos inculcaron valores. Tengo dos hermanos mayores y sí, sí, todos los valores. Siempre mi madre me enseñó todo. El respeto hacia la mujer, la independencia, el no tener que depender de nadie. Entonces, todas esas cosas suman, suman mucho y uno las va incorporando, ¿verdad? Claro, claro. Y, bueno, era otro mundo, ¿no? No es el mundo que hay ahora en cuanto a la publicidad, ¿no? Que es mucho más visto. Hay otras renumeraciones, ¿no? Hay muchas más agencias ahora. Antes no era tan fácil entrar tampoco. No era tan fácil, yo empecé con repercusiones, fui, me anoté, me pidieron fotos. Ahora, básicamente, es todo por internet, mandás un mail y mandás todo el bus de fotos. Me presenté, no conocía a nadie, fui, dejé. Recuerdo que era Andrea, la dueña de repercusiones. Y me llamó, empecé con degustaciones y así, como te digo, me fui haciendo conocida y te vas vinculando con Vicky Goldes también, bastante tiempo, con Bacardí y, bueno, con Cava, con Cava, con Rolder Navegante y diferente tipo de whisky. Trabajé en el Prado con ellos y trabajé directo, directo con Cava. Bueno, pero a su vez que estabas trabajando, ¿no? En esas presentaciones y eso también estudiabas. ¿Por qué estudiaste marketing? ¿Por qué? Y en marketing por el tema de las ventas, me gustaba toda la parte de investigación de mercado, toda la parte de los relevamientos de precios. Yo igual siempre digo que la venta uno la tiene que llevar adentro. Si no lo llevas adentro, si no te nace adentro... ¡Fa! ¿Qué tema ese? Esto es un tema, claro. Claro, te tiene que nacer, te tiene que gustar. Pero sí, quería profesionalizarme un poquito más porque en el 2002, cuando estaba a FU con todos los eventos, fue cuando vino la crisis económica, muy conocida, todos la recordamos, donde varias empresas se vieron bastante complicadas con el tema del corralito. Y ahí fue donde la cabeza me hizo un clic y dije, necesito un desarrollo personal. Sí, los eventos me gustaban mucho, el tema de las promociones, pero veía que necesitaba un desarrollo personal hacia mí. Y fue cuando quise realizar el curso de analista en marketing. Y bueno, en la actualidad ya hace 18 años que trabajo para Paradisus, que son los representantes de Lupo, acá en Uruguay. Realizo toda la parte de supervisación de ventas, le realizo toda la gestión. Tengo más de 60 supermercados a cargo de una cadena muy prestigiosa acá en Uruguay, como es el Grupo Casino. Y bueno, eso vendría a ser un poquito. ¿Y cómo fue empezar a trabajar en eso? Porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es enfrentarte cara a cara con los clientes. ¿Hay que tener un poco de rostro? Sí, claro. Sí, sí. Pero siempre me gustó el vínculo con la gente. Siempre me gustó, así que en ese sentido no tuve problema ninguno. Bueno, me gusta todo lo que tenga que ver, todo lo referido con la venta. Incluso también hago toda la parte de escaparate, los armados de vidriera. Tengo un curso este año en el ITU de organización de eventos. No parás. De todo. Me gusta todo. Me gusta ir en lo que es el ambiente, el vínculo con la gente, ir viendo diferentes cosas para hacer. Bueno, yo le cuento la audiencia que Viana era una entrevista para el año pasado. Y como quedó colgada porque justo se vino fin de año, se vino todo lo que vino y el parate que hacemos por lo general. Hemos tenido distintas instancias de conversación, conversando. Contame un poco de lo que estás haciendo en tu vida personal o desarrollando en tu vida personal un proyecto de emprendedora. Que no solamente es un emprendimiento. Estás abarcando varios emprendimientos a la vez. Que tiene que ver también mucho con esta región que vos hablas de Melilla. Contanos un poquito cómo empiezan a ser. Porque una cosa es, vos tenés un buen trabajo, estás trabajando bien. Y en qué momento decís, bueno, quiero emprender, quiero hacer cosas. Bueno, Carlos, todo surgió. Tengo un hijo de 14 años y cuando estaba en sexto año de escuela, querían viajar a las termas como paseo de fin de año. Como te dije, vivo en una zona prácticamente rural. Hay muchos chicos que no conocían las termas. Entonces la idea era que pudieran ir. Y no llegábamos al dinero. Entonces se nos ocurrió, padres emprendedores, realizar una feria y vendíamos torta frita, vendíamos empanadas, productos caseros. Yo realizaba justamente toda la parte de la publicidad. Entonces venían de zonas aledañas, no solamente gente de Melilla. Y fue una linda movida, una linda movida. Incluso un día hicimos una paella que nos visitó Ugo Soka. Estuvo divino, estuvo bárbaro eso. Porque que Ugo haya ido a probar nuestra paella y dándose el ok fue genial. Y bueno, en resumen, llegamos al dinero, los chicos viajaron, conocieron las termas. Y ahí dije, ¿por qué no tener mi propio emprendimiento? Más allá de decir, paralelo a lo que es Lupo, mi trabajo fijo, tener mi propio emprendimiento con mi gente, con la gente de mi zona. Además mucho esa zona. Sí, es muy lindo, muy lindo. Bueno, te di un poquito para que la gente que no conoce Melilla. Está ubicado en el noreste de Montevideo. Montevideo es una zona, como te dije, meramente rural. Se destaca mucho por toda la parte frutícola. Hay establecimientos, establecimientos de caballo. Tiene sus chacras eventos. Hay dos caminos principales. Está camino a Melilla y está camino a la redención. Y yo siempre digo, cuando vas adentrándote, te digo adentrándote porque vas conectando con todo ese verde, con sus aromas. Es muy linda toda la vista panorámica que tiene Melilla. Y hay mucha gente que ha comprado, tanto para residir como para el lugar de descanso también. Claro. Y fines de semana, sí, hay mucha gente que va, gente del centro, de otros lados, buscando el verde, el aire libre. Van a comprar frutas, verduras, todo lo que es fresco. Y bueno, justamente el emprendimiento mío lo tengo sobre el camino a Melilla y Buxareo. Y ahí tengo todos los productos, prácticamente todo casero. Lo que sí ha puesto... ¿Todo se produce ahí en Melilla? Sí, apuesto de que sea todo de la zona. Apuesto de que sea de la zona. La miel que vendo, la miel pura, la floración en sí es de 33 y también de Florida, pero la pícola es de Melilla. Después, los vinos que vendo son de la bodega Don Pose, mismo de la zona que tiene una trayectoria de más de 50 años en el mercado. Bueno, los quesos, todo trato de que sea dentro de la zona. Todo casero, bueno, como te digo, la forma de queso, los vinos, la miel. Después está todo caserito también. Y no solo estoy en Melilla, sino que también estoy en Paso de la Arena. A ver, contame un poquito de eso de Paso de la Arena. ¿Qué tenés ahí en Paso de la Arena? Porque una cosa va llevando a la otra, ¿no? Exacto, exacto. Uno trata de repartirse y hacer todo lo que le gusta. En Paso de la Arena está la roticería, donde estamos asociada con Paola Sosa, mi socia que está allá. En la calle del Trambí a la Barra. De jueves a domingo se abre el local. Los fines de semana sí me encuentran a mí. Los demás días está ella. Salvo los sábados, que sí estoy yo en Melilla con mi gente y mis clientes. Pero después los domingos sí, o sábado de mañana también voy un rato allá. Y bueno, pueden probar todas las exquisiteces de la roticería. También está el salón de té, donde pueden ir a tomar una rica merienda. ¿Se puede alquilar el lugar? Un libro. Tiene salón de fiestas, exacto. Sí, sí se puede alquilar. Nosotros mismos hacemos toda la parte de decoración de interiores, o pueden traerlo externo. Como le dije, no sé si dije el nombre, Granja de los Toritos, ubicado en Paso de la Arena. Granja porque se destaca por todo lo verde, por sus animales. Es un lindo entorno donde te sentás a merendar o almorzar con todo el verde. Y bueno, el salón de fiesta se alquila tanto para eventos empresariales, como para fiestas, cumpleaños, bodas. Por algo familiar que quieran alquilarlo también. Y bueno, eso vendría a ser un poquito de todo lo que hago. ¿Te imaginas que vas a empezar a emprender así, en esta etapa? ¿Lo tenés en algún momento que podías hacerlo? Sí, 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 sí. ¿Siempre estuvo en tus planes? Sí, 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 cómo no. Yo siempre digo que la lógica va de un punto A a un punto B, pero la imaginación es todo. La imaginación es donde tenemos los proyectos, donde tenemos las ideas, toda la parte de la creatividad. Y habiendo ganas, habiendo motivación, todo se puede. Y siempre tuve esas ganas y esa motivación para hacerlo y siempre se puede. Y así sea un pequeño emprendimiento, es obvio que siempre hay que invertir. Pero así sea lo mínimo, hay que hacerlo, hay que jugarse. Así sea lo mínimo, hay que invertir y si hay motivación, como te digo, y ganas... Hay mucha gente que no se anima a jugársela y a invertir. Porque tiene... por eso es lo mismo que decís vos, por el riesgo. Y bueno, si no arriesgamos... Y nunca titubeaste diciendo si me va mal. Y claro, sí, lo pensé y me dije por qué sí y por qué me gusta, por qué tengo ganas, porque hay motivación y el por qué no y si no me va bien y si invierto y no es lo que pienso. Pero bueno, hay que jugársela y empezar de a poquito, no hay que ir a tirarse a lo grande. Empezando de a poco se llega. Yo siempre digo, yo estoy escalando la montaña, trepando la colina. Si tropecé, sí, claro que tropecé. Si el suelo estaba blando y me enterré un pie, sí me enterré, pero lo saqué y seguí adelante. Por eso te digo, habiendo ganas, confianza principalmente también. Confianza, ganas, sí, todo se puede, claro que sí. Bueno, y tus clientes confían en vos. Quiero que vos también marcás esto de los productos por las redes. Ya cuando llegás al sabor ya tenés casi todo vendido, ¿no? Sí, 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 hago mucha la publicidad, totalmente sí. Tanto por Instagram, por Facebook. ¿Cómo te encuentran? Porque capaz que hay alguien que quiere tus productos y no, pero no puede acceder a Melilla. ¿Cómo te encuentran? Me encuentran por las redes, ¿me decís, Carlos? Claro. Me encuentran por Viviana Magariño, Viviana con B larga. Es muy particular, lo van a encontrar. Exacto. Por Viviana Magariño, tanto en Instagram como en Facebook. Se conectan conmigo y ahí le paso mi teléfono. Los teléfonos de la roticería. Mismo por la parte del alquiler, tanto sea del salón, por los productos. Bueno, la roticería, no te dije, Carlos. Está muy cerca de la UAM, a 30 minutos, viniendo por la ruta de los accesos. Es un lugar muy fácil de llegar. También me encuentran, les dejo el correo, Viviana Magariños, Viviana Magariños, arroba gmail.com Bien. Melilla es una zona que se conoce por su parte agrícola, su parte natural. ¿Todavía tiene mucho más para explotar? Sí, sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Tiene mucho valor, mucho valor. Mucho valor su tierra, su gente, muy trabajadora. Como te dije, no solamente por la parte frutícola, agrícola, por sus viñedos, por sus bodegas, sino también por sus chacras. Sí, sí, tiene mucho más para dar, claro que sí. Bueno, Viviana, en esto de emprender, yo supongo que ahora, como que se van abriendo puertas, ¿no? ¿Qué proyectos ves en adelante que te gustaría concretar o que se puedan decir, ¿no? ¿Qué ves para adelante? ¿Tenés nuevos proyectos? ¿Te entusiasma esto que está pasando? ¿Me decís por el emprendimiento? ¿Por los emprendimientos? Sí, por el emprendimiento, sí. Ya como que estoy más expandida, vamos a decir, arranqué solamente los sábados en Melilla y ahora de jueves a domingo pueden encontrarnos también con la roticería, con el salón. Sí, la idea es seguir creciendo, claro que sí. Sí, 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 totalmente. Y después con el tema de la publicidad y todo lo demás, también, también siempre la idea fue el mostrar un poquito el interior que es tan valioso de nuestro país. ¿Tenés ganas de hacer algo audiovisual? ¿Te gustaría hacer algo audiovisual? Sí, claro. Sí, 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 está. ¿No le tenés miedo a las cámaras? No, hace tiempo, hace tanto, en la juventud, sí, 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 era mucho lo de las cámaras. Pero sí, sí, hay unos proyectos ahí en mente, como te dije, más por la parte del interior que es tan valioso, el interior de nuestra república, del Uruguay. Bueno, vos cada que podés, te escapás. Sí, sí. O mandás a tu hijo, ¿no? Sí, sí. Que digiera un poco del interior. Totalmente, totalmente. Bueno, este sábado justamente viajo para Fray Marcos. Para Fray Marcos y para La Escobilla. Así que un saludo enorme a toda la gente de allá. Tengo mis tíos, mis padrinos, mis primos. Y sí, sí, viajo, viajo para allá. Y lo que sí me gustaría es mostrar del interior, pero adentrándonos bien para el interior, que creo que te lo había comentado, Carlos, apuntar a las escuelitas rurales. A esas escuelitas donde mucha gente quizás sepa o no, que no es como acá, que los chicos tienen locomoción para viajar, sino donde van a caballo. Tienen que hacer kilómetros caminando para ir a la escuela, donde una maestra da clase a tres, cuatro niños de esa escuela, donde hay mucho sacrificio para llegar. Mostrar, mostrar esa cara al interior, no solo la parte de su forestación, de sus espacios físicos, sino apuntar a eso. Bueno, Viana, gracias por la visita, gracias por compartir con nosotros todo esto que estás haciendo. Espero que te vaya bien, que puedas cumplir con estos emprendimientos. ¿Qué le decía a la gente que no se anima a emprender? Que se la juegue, que se la juegue, que si tienen ganas... Que se puede en el país, porque hay gente que dice que es muy negativa, ¿no? Acá no se puede, acá no se puede, acá no se puede, ¿se puede? No, se puede, claro que se puede, sí, 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 sí. Hay que tenerse confianza, teniendo motivación, habiendo ganas, se puede, sí. Empezando siempre a poquito, de a poquito, ir probando, claro que se puede, sí, sí, sí. ¿Y no se necesita dinero? Y quizás se necesite, se necesite poquito para empezar y hacerse conocido, pero sí, obviamente que para realizar un emprendimiento, algo tenés que invertir, pero así sea lo mínimo y teniendo ganas, sí, sí. Habiendo proyectos, ¿no? Hay que establecerse una meta, ¿no? Para llegar y sí, se puede, ¿cómo no? Claro que sí. Tengo un amigo que dice siempre que una idea vale millones, una idea. Exacto, por eso te digo yo que en la imaginación es donde tenemos todos los proyectos, las ideas, la creatividad, ahí es donde está todo y habiendo ganas, como te digo, y confianza principalmente, confianza en uno mismo, en el desarrollo personal de uno mismo y decir, bueno, voy a apuntar a que quiero hacer esto y confiar y empezar, empezar de a poquito, largarse, que todo se puede, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, Viano, por habernos citado, un placer tenerte y las puertas de Radio Libertador están abiertas para cuando lo necesites. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y, bueno, un beso enorme para todos. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que tenemos Estamos como queremos, mirar atrás no es el pasado, es entender lo nuevo Estamos como queremos Cada parte del presente es todo lo que tenemos Estamos como queremos Mirar atrás no es el pasado Es entender lo nuevo Yo te propongo que pases la barrera Aunque sea que tú eres lo que esconde Lo que primero tu atención se lleva Lo que queda de un montón de ideas Lo que te concierne Lo que no se vota